¡Qué bonito amigos! ¡Arriba los peruanos! ¡Una palmitas! ¡Qué bonito! ¡Sí! A ver si me acompaña con las palmitas Mi querido Perú ¡Esa guitarrita! ¡A ver si me acompaña con las palmitas! En la plazuela de Guanta Amarillito flor de retanga Amarillito amarillando flor de retanga En la plazuela de Guanta Amarillito flor de retanga Amarillito amarillando flor de retanga Amarillito 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 Flor de retanga Amarillito Amarillito Flor de retanga Amarillito amarillando la flor, la flor de la guitarra para mi Perú querido ¡Vamos ahí! Y esa guitarrita que es pesada ¡Vaya cucho! Para mi Perú querido ¡Vaya cucho! Si pesadas están, los hinches entrando están ¡Vaya cucho! ¡Vaya cucho! Si pesadas están, los hinches entrando están Para matar estudiantes bandinos de corazón amarillito, amarillando, flor de ruta ¡Vaya cucho! Para matar campesinos bandidos de corazón ¡Vaya cucho! Huele a jazmines, violetas, heranios y margaritas A pólvora y dinamita Huele a jazmines, violetas, heranios y margaritas A pólvora y dinamita ¡Vaya cucho! Hace hazmines, violetas y margaritas A pólvora y dinamita ¡¡CARAJO! ¡A pólvora y dinamita! ¡¡FUERTE! ¡Vaya cucho! ¡Peisoncito! Ahí, ahí, todo es permitido, todo es permitido. Ahora vamos a repetir una pregunta, pero usted tiene que decir fuerte, ¡carajo! A ver, ¿cómo va a decir? ¡Carajo! Eso es. Más fuerte, a ver, vamos a practicar, a ver, más fuerte, la voz de una, dos, tres, ¿qué dice? ¡Carajo! Vamos Perú, ¿no? Vamos a seguir. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a polvora y dinamical. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a polvora y dinamical. ¡A polvora y dinamical! ¡A polvora y dinamical! ¡Ay, ay, ay! Así sí nos vamos al mundial, ¿ah? Por supuesto, yo incito, qué bonito cantar. Es la canción, la flor de la retama.